El uso de lenguaje es imprescindible. Creamos millones de palabras y frases para comunicar. Ellos, usando solo una palabra, pueden decir nada. Y ahora ve lo que han llegado con un account que te da 4%, de la que puedes hacer desgracia cuando quieras, con ninguna tasa. Cuenta max de caja laboral al 4%, con disponibilidad y sin comisiones. Una cuenta así tenía que ser aquí. ¡Aupa! ¡Gracias!